Ha sido difícil, yo lo sé, créame, todas tenemos nuestras historias, el proceso es fuerte, pero estamos en la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia, se olvida todo, ¿verdad que sí? No hay momento aquí para pensar en los problemas, si lo estás pensando, desconectate, desconectate. En la presencia de Dios hay bendición y vida eterna, aquí está Dios para llevarse tus penas, tus dolores, para darte nuevas fuerzas, Él dice yo renuevo tus fuerzas como las del águila. Yo sé que no es fácil, yo sé que la rutina, yo sé que el afán, los problemas, los procesos llegan para golpearnos, pero siempre que haya un lugar donde sumergirte en la presencia de Dios, se renovarán tus fuerzas. Como las del búfalo, más todavía, alguien necesita esa fuerza que Dios sabe dar. Eso sucede aquí en la presencia de Dios, aquí, llénate de su presencia en este lugar, porque allá afuera la cosa está difícil. Pero cuando uno sale lleno y revestido del poder de Dios, uno sale de aquí diciendo dime que es lo que hay, vamos a enfrentarlo que yo, yo tengo baterías nuevas, ya no hay quien pueda conmigo, estoy llena del Espíritu Santo y lo que venga lo enfrento en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso lo da la presencia de Dios. Y así se llama esta alabanza, ¿usted se la sabe? El poder de su presencia. ¿Cuánto la sabe? Ayúdame a cantar, cántale a la presencia de Dios, que no importa cómo estés, te garantizo que si te sumestes en esa presencia, sales de aquí nueva. Yo puedo estar en lo profundo del abismo, en la más triste y oscura soledad. Pero al entrar en tu presencia me renuevas y mi espíritu comienzas a cantar del poder que hay en tu presencia. Me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace regacer el poder que hay. Me hace levantar y estar en libertad. Ya no quisiera salir de esta tu gloria y del poder que tu presencia me da. Yo puedo estar en lo profundo del abismo, en la más triste y oscura soledad. Pero al entrar aquí en tu presencia me renuevas y mi espíritu comienzas a cantar del poder que hay. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace regacer el poder. Y me hace levantar y me hace levantar y estar en libertad. Ya no quisiera salir de esta tu gloria y del poder que tu presencia me da. Que me hace levantar y estar en libertad. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace levantar y estar de pie. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace levantar. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace levantar. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace levantar. Que me hace levantar y estar de pie, hace que se sane en todas mis poderes, y como el ángel me hace levantar. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Con pandemia, sin pandemia, yo sigo siendo tu Dios. El que te sustenta, el que te provee, el que te sostiene. No importa quien se fue de tu lado, el poderoso de Israel se queda contigo. Alguien dice gracias, porque contigo no necesito nadie más. Estoy completa, estoy satisfecha. Alguien puede adorar la presencia de Dios, como que Él está contigo 24-7. A su nombre, hace que se sane en todas mis dolencias, y como el águila me hace. Alguien que renazca en esta noche. la presencia de Dios. El poder que hay. El poder que hay. Hay poder en su presencia, que me hace levantar. Y soy libre, soy libre, soy libre. Y ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da Yo ya no quisiera salir de esta tu gloria Y del poder que tu presencia me da En su presencia Dale gloria, dale gloria, dale gloria